Hola amigos, este mensaje es para todos aquellos que han soñado con competir alguna vez en torneos oficiales de Overwatch. Para los que no me conozcan, yo soy Shippu, soy creador de contenido de videojuegos en redes sociales, mayormente conocidillo justamente por crear contenido de Overwatch. Además que también soy caster de videojuegos, por lo que quizás me has oído narrar uno que otro torneo. Para nadie es un secreto que el competitivo de Overwatch ha estado un poco flojo en los años recientes, al menos aquí en Latinoamérica. Sin embargo, Overwatch recientemente se abrió a una plataforma llamada Faceit. Esta plataforma lleva el competitivo de muchos videojuegos, entre ellos Counter Strike. Y justo es Faceit quien acaba de abrir la oportunidad a organizaciones particulares para que hagan torneos oficiales de Overwatch 2. Esto quiere decir justamente que organizaciones que están en tu país van a poder crear sus torneos y tú vas a poder participar y vas a tener un registro de que estás participando en un torneo oficial de Overwatch. Y este video es justamente para eso, para que te animes a competir. Tenemos años que no hemos tenido oportunidades de demostrar que también hay talento competitivo de esta parte del mundo. Y no te estoy pidiendo que dejes la escuela o el trabajo para que sigas el sueño de competir, sino que, oye, si tú tienes algunos amigos de la prepa, de la uni o amigos en línea con los que alguna vez has soñado con competir y por qué no ir escalando poco a poco, compite. Posiblemente encontrarás a personas de tu nivel, personas que estén por arriba de ti o personas que estén muy pasadísimas de verga y sean muchísimo mejores que tú. Después del Mundial de Overwatch de 2023, no hemos tenido una experiencia cercana a esta. Vimos a la selección mexicana y colombiana llegar a jugar de manera presencial y eso obviamente nos llenó a muchos de orgullo. Y ni siquiera hablemos de todos los buenos jugadores que participaron para poder llegar a ser parte de esas elecciones. Yo no digo que vas a ser rico ni famoso participando en este tipo de cosas, pero si ya tienes la espinita de competir, hazlo, güey. Neta, hazlo, no te quedes con esa espinita. Necesitamos de esta parte del mundo que haya representación de muy buenos jugadores. Conozco tres torneos que se van a hacer recientemente. Toniki, el creador de contenido español más conocido de Overwatch en español, va a hacer dos torneos, uno para España y uno para Latinoamérica. La organización Ryus League, que ya tiene un tiempecito haciendo torneos y ligas, fue aceptado en este programa de Faceit. Entonces ellos van a hacer también torneos oficiales. Y la organización Star Legends también. Ellos tienen un tiempo haciendo justamente torneos para creadores de contenido, para la comunidad de Overwatch, para equipos. Ellos también van a estar haciendo torneos oficiales de Faceit. Y esto no es algún tipo de publicidad de algún equipo o alguno de estas organizaciones o de Toniki. Simplemente soy un güey que ama perdidamente a este videojuego, que evidentemente tiene muchos defectos, pero que no ha encontrado un juego que lo llene como lo es Overwatch. Creo que no es un secreto para nadie que es una mejor inversión de tiempo meterte a videojuegos más populares como League of Legends o Valorant. Pero a ver güey, cuando algo manda en tu corazón güey y genuinamente adoras muchísimo algo, pues evidentemente quieres que mejore con o sin ti, aportando pequeñas granitos de arena. Y eso es lo que quiero, que el competitivo de Overwatch crezca. Y por eso te comparto este mensaje. También si eres universitario aquí en México y quieres competir en Overwatch con un gran prize pool, te invito a que le eches un ojo a las cuentas de Telcel University Esports, ya que tienen un torneo punto y aparte. Nada de lo que te estoy hablando de Faceit. Que sus inscripciones cerrarán este 20 de junio. Compite, ponte a prueba, invierte un poquito de tiempo y esfuerzo. Y quién sabe hasta dónde te puede llevar. Y si llegaste hasta acá de este video, muchas, muchas gracias. Compártelo para que más conocidos tuyos sepan que hay estos torneos de Faceit. Ah, y evidentemente, créate tu cuenta en la página. Espero pronto estar narrando, dándole voz a alguno de tus enfrentamientos de estos nuevos circuitos competitivos que acaban de salir. Y nada, que viva México, que viva la TAM y que viva el competitivo de Overwatch. Espero vernos pronto. Gracias.